Comprá, vendé, negociá y convertite en millonario con los negocios del gran ganadero de Top Toys, el juego de las propiedades. Para ganar tenés que comprar todos los campos y negocios que aparecen en el tablero. Esta versión ideal para viajes cuenta con un tablero con cajones integrados que facilitan el transporte de las piezas y garantiza que no se pierdan. Un jugador ocupará el lugar de banquero además de participar como un jugador regular o de forma exclusiva según prefiera. Cada jugador tomará una ficha identificatoria y recibirá del banco 30.000 pesos en billetes variados del juego. La ruleta decidirá quién empieza. Todos los jugadores comenzarán en el punto de partida y avanzarán, cada uno en su turno, tanto como indique la ruleta, en el sentido del tablero. Al caer en un casillero de campo o negocio que no haya sido comprado previamente por un oponente, el jugador podrá comprarlo pagando la suma indicada por el casillero al banco. Recibirá a cambio la tarjeta correspondiente al campo o negocio y la ubicará boca arriba frente a sí mismo. Al caer en un casillero de campo o negocio previamente comprado, el jugador deberá pagar al propietario la suma indicada en la tarjeta. Al caer en un casillero especial, el jugador deberá realizar la acción indicada por éste. Un jugador tiene derecho a comprarle al banco chacras y estancias para sus campos, siempre y cuando posea todas las tarjetas que conformen una provincia. Estas, al ser colocadas sobre el casillero correspondiente, elevarán los costos que otros jugadores tendrán que pagar al propietario de caer allí. A su vez, los precios de las chacras y estancias varían según el campo, y sus precios están enlistados al dorso de la tarjeta correspondiente. Los jugadores podrán comprarse y venderse propiedades entre sí, solicitar hipotecas y completar la vuelta al tablero para evitar quedarse sin fondos. Si un jugador pierde todo su dinero, queda eliminado del juego y sus propiedades restantes son rematadas por el banco al mejor postor. Conseguí todas las propiedades y convertid en el magnate más grande con los negocios del gran ganadero de Top Toys.